qué tal entonces mi gente pues aquí ya nosotros ya terminamos de comer y gracias a isabel la verdad que nos dio ese ese almuerzo era pues una sopa instantánea que si nos cayó súper bien ahora nos cayó chido si hasta levantó el ánimo quitó el sueño más que rotas el ratito estábamos ya agotados ya entonces no pues aquí aquí estamos ahora que estamos con la familia con la familia de isabella y gracias a dios verdad de permitirnos estar una vez más acá con ellos simplemente que la niña está la tal maría si está algo enferma va igual igual estoy igual estoy también y que pasa que es por el cambio es el cambio climático es así esto pasa esto esto pasa es por el cambio climático ahora de que uno se encuentra así un poquito de ruta tal vez el ls se le refresca el corazón por el calor estás demasiado mucha según esta semana va a estar todo así y según la noticia que en la noche llueve pues quién sabe quién sabe pero si esta semana va a estar chingón dijo a calorcito sería bonito si estuviéramos en una piscina o en el río pero bueno no se puede bueno se puede pues solo hay que pagar así que muchas bendiciones gracias a ella y en esta oportunidad nos encontramos acá con isabella pues ahí como le estaba preguntando hace ratito verdad así que hace poco pasó el día de las madres y pues me imagino que sus niños la felicitaron para que si le dieron un abrazo a su mamá si es cierto y saber es mentira si un fuerte abrazo le dieron que le dijeron ya no recuerda que dice estela bueno gracias así que en esta oportunidad verdad acá traemos muchos regalos para ellos verdad pues ahí la nena está tomando chiche ahorita vamos a hacer entrega aquí a las niñas eso quieres zapatos ahí sí se levantó se levantó la niña ahí sí sí quieres pantalón una tubulosa segura te quiero mamá mamá repetilo ya puede bueno entonces mi gente todo esto mira si dice esto es un regalito para ti nena wow zapatitos mira un par de tenis ala si te gusta si hola diga pues si la voy a la foto mira esta eso de quien es que número cansa estuve que número 20 20 entonces esto estoy 31 nos hicieron 31 entonces esto es para si ¿será? si porque yo le pedí a Isabela que me mandara los números y yo solo los vendí a probarlo a ver esta es ahí ay si la nena tiene estornudos igual estamos a ver si te queda si no ahí van a ver cuál les va a quedar entonces gracias antonio verá entonces cindy ya está si te queda o le queda igual te quedo o te queda apretado el que pasa que los zapatos es como que los números se reducen es que hay números grandes y hay números pequeños pero así lo utilizas va está bien o sea pero no 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 entra a su pie si entra si entra a su pie entra pero ya que hay que utilizarlo ya porque ah si di una vez para que así se desgaste un poquito por eso yo compro zapatos solo zapatos grandes ahí está mira ella si di una vez vamos a ver como modela la niña hola hola bebé ve con tu mamá modela esta es para ti nena tan hermosa la niña bueno entonces así es mi gente cindy ya está compartiendo los regalos por acá mira y esto es para ti regalo de cumpleaños para estela este es para ti creo que si este es panso ah si ya viene época de frío muchachos este es para ti son litros y este es para la pequeñita mira ya lo está jalando bueno te vas a dejar a ella para que no se sienta triste ya lo está jalando y este es para ti nena aquí ¿te gusta? te va a quedar a ti ¿te gusta? ve para la vida muchachos gracias Antonia que Dios te bendigo ahí siempre por estos grandes si ya no quieres que regalotes muchachos yo creo que es para la nena si es para ella si es para ella esto si es para ti nena a ver te gusta y esto es para ti si es para ti también a la grandida yo creo que esto es para la nena pequeña porque esto es un gran si esto es para ella quien regalos mandó ella a vos ahí ustedes miren para cual les queda este le queda a mi mamá te va a quedar te va a quedar a Isabela no a ella si mira ajá a ella si le queda mira ahí ustedes miren ahí a cual les va a quedar eso es lo que ella ha comprado si para la vida ahí ustedes miren ahí cual les va a quedar así que gracias Antonia y viene lo mero mero lo viene viene lo más hermoso verdad que es para Isabela mira Isabela que te compraron ala un traje nuevo Isabela la vida Isabela esos son los frutos Isabela de tus de tus esfuerzos que has hecho estos días estos días ya semanas atrás que habías grabado tus videos y todo entonces como te digo todo esfuerzo tiene recompensa también hay que sembrar luego cosechar un traje completo te mandaron Isabela ajá así es así que algunas palabras para Antonia y Isabela gracias a ella verdad que hizo todo lo posible al mandar esto porque sabemos muy bien que no es fácil comprar todo esto no es muy fácil para tus nenes y todo esto cada uno ¿cómo te sientes Estela? feliz 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 por recibir tantos regalos verdad y usted Julieta también ¿estás feliz? pues agradezcan ahí a Antonia una mujer una mujer que les mandó gracias mi copa me siento feliz con mis copas que me das que Dios te cuida en tu trabajo ya no pues gracias 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 porque no es fácil no es fácil de que uno te regale un par de ropa aunque sea lo más mínimo que vale 10-15 que sales nadie que te regala pero bueno gracias a ella pues que reciba muchas bendiciones en su vida y y que siga adelante va pues que Dios bendiga a su esposo si gracias a su esposo verdad si exacto que miren estos videos eso Antonia ajá no ella es de Momostenango de Momostenango de Momostenango hay saludos a los de Momostenango los de Huevetenango los de San Marcos también los de Santa Cruz de Quiché ajá porque yo no puedo hablar mucho en castellano sí también sí si me dio siempre en el día que ve a Antonia se está la pues mucho que matuchís se ve de no me goza ya se ve que se está igual también mucho que en que estés se siempre porque ni que más el también se canta una con la tía diferente pero el con d'arcalo a ver porque poco poco pero más Dios se ve se atá la la her Si, la gente se enferma. Cuando ellos son a mi hijos, yo a mi hijos, yo a mi hijo ha perdido mucho, y nunca me ha perdido a mi hijo. Cuando yo vivía a mi hijo, yo creo que es una buena comida, pero yo creo que es una buena comida. Pero yo creo que es una buena comida, pero yo creo que en muchos de ellos no tengo que ir a nadie. No, pues gracias a, ¿cómo se llamaba esa mujer? Noemí. Noemí, hasta por fin recordamos. Entonces gracias a Noemí que hizo una donación antes que nosotros venimos a dejarle Isabel. Que son 100 dólares y pues en verdad yo creo que esos 100 dólares viene bendecido por Dios. Y si hizo, o sea por decirlo es la cura para Isabel. Entonces. Noemí, pues tal vez, por fin recordamos que nosotros venimos a dejarle un poco de agua. Porque hay mucha gente, 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 mucha gente. Sí. Gracias por ver el video. Así que ahí muchas gracias a todos los que nos llegan a ver acá en esta oportunidad. Ya vieron que Isabel ahí agradeció, ¿verdad? Con todo el corazón, con todo esto lo que le trajimos. Gracias Antonia, que Dios te bendiga hoy y siempre. Y nosotros nos despedimos acá en este video. Y pues muchas bendiciones y éxitos ahí en sus labores a diario. Y nos vemos hasta un próximo.